El puente de Juanchito El crucero de Candelaria Está el sector de Cabaza Ciudad del Campo Y Villa Gorgona En esos tres sitios Donde hay tránsito De sectores urbanos Por allí Se van a hacer unos ajustes finales al diseño La reestructuración del plan Que pidió la comunidad Contempla semáforos de acceso Para ingresar a las zonas urbanas Como Villa Gorgona y Ciudad del Campo Villa Gorgona Como les decía Es un corregimiento de 30 mil habitantes Que hoy exige Que por favor Esta vía doble calzada Este de acuerdo a sus necesidades Se requieren unos pasos peatonalizados Que estén mejor distribuidos En este sector Y adicionalmente a eso Que se revise muy bien El tema de la movilidad Frente al tema de los semáforos Para que en ese sector No se genere más accidentes Y no se generen trancones Innecesarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video